Si hay una persona que siente que puede amar a uno o dos o tres y lo hace de manera sin hacerle daño a nadie, yo creo que se debería de respetar. Pero yo no me imagino, Día de los Enamorados, comprar dos regalos. Que el aniversario con uno, yo con la justa me acuerdo de mi santo, imagínate me voy a hacer acordar el aniversario con una, el aniversario con la otra. Pero no, pero en poliamor, como en esta historia, ellos tres iban a ser una unidad. Igual, aún hasta ahora, en este momento, para mí sigue siendo cuestionable. El amor para mí no es eso, por ejemplo. Ni tú ni yo somos una unidad. No, tú eres tú, yo soy yo. No, 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 pero siento también, por otro lado, que es una arista del cuestionamiento, que es una justificación para la infidelidad. Yo soy el poliamoroso, yo soy poliamoroso. Ay, sí, no estoy de acuerdo. Tengo amor para darle a todo el mundo. No, claro, porque una cosa es la infidelidad. Claro, exacto. Ahí ya no es infidelidad. Sí, 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 todavía a mí no me convence. Tranquila, Gucci. La Gucci se está dando urticaria, la Gucci. Piensas, piensas. Tranquila, tranquila. ¿Te pasa, Lania? ¿Más o menos? Sí, más, no, ya no. No, Gucci. Lo importante no es por qué pasan las cosas, sino para qué pasan las cosas. Uchibosa. Gianotti. Por algo pasan las cosas. ¡Bienvenidos! Una edición más de Por algo pasan las cosas guchisientas. Esta noche lo comieron a León de los brazos. ¿Qué tal? Acuérdala, Gucci. Acuérdala. Es su canción. Es su canción. Sí, hace tiempo, ¿no? Porque cuando me presentas y me viene esa canción de los guachiturros. ¿Cómo están, querida comunidad? Bienvenidos a un capítulo más de Por algo. Pasan las cosas lunes, nueve de la noche. Te invitamos a ti y a toda tu familia a que nos siga en el canal de Soy Gianotti. Y si no estás inscrito en Premium, por favor, tienes que hacerlo. Por favor, dan esos hijos soles. Por favor, amigo. Para hacer más contenido, pues, amigo, exclusivo, solitito para ti. Oye, hoy tenemos... Oye, óyeme. Oye, mi canto. Oye, oye, escúchame. Este episodio... Este episodio llega. Nos han pedido la segunda parte, porque la primera parte les gustó mucho que hablamos de el sexo después de los 30. Sí. Y hemos recibido varios comentarios, tanto en el canal de YouTube, en el episodio. Ahora, pero también, de hecho, que el episodio nos quedó corto, porque hay un montón para hablar sobre el tema. Obvio. Porque cada cierto tiempo los seres humanos vamos cambiando. Y esos cambios van para todo. Va para el tema sexual también. Así que hemos recibido muchos mensajes. Y qué chévere comunidad que estén conectados de esa manera. Y, obviamente, nosotros los vamos a ir escuchando para poder ir tocando estos temas, obviamente, desde nuestra experiencia, vivencia, perspectiva, y lo que poquito a poco hemos ido aprendiendo en el camino, Pesuchi. Ahora, a mí lo que me pasó esta semana, nosotros estamos viendo una serie que se llama SWAT en Netflix. Es buenazo. Ya es la segunda vez que la estamos viendo. La terminamos de ver y automáticamente la empezamos a volver a ver. Es muy buena. Y hay uno de los protagonistas de esta serie, que es una chica, que una pareja externa le ofrece hacer un trío, pero no lo llaman, ¿qué pasa? ¿Se están moviendo las plantas? Se movió de una manera extraña. ¿Están penando? Igual lo voy a ver en el video. En el capítulo anterior, algo se cayó por allá también. Que también nos han dicho que quieren que hablemos de cosas paranormales. Yo no quiero. Pero ya... Quiero dormir en paz. Ya se viene un invitado bien bacán para eso. Correcto. Bueno, y en este... No, ya pasó el episodio con Frank. Uchi, a raíz de ese episodio es que nos han dado... Ah, sí, es cierto, ¿no? Uy, Dios mío. Amigo, estoy teniendo lagunas mentales. Uy, amiga. Es que el frío me congela el cerebro, pero escúchame. La sin idea, la sin idea. Sí, escúchame. Entonces, en esta serie de SWAT que estamos viendo, a la protagonista que es Cris Alonso, el personaje se llama Cris Alonso, una pareja le ofrece ser parte de ellos. En el episodio anterior yo lo conté. Ah, ya, claro. Entonces, volví a ver ese episodio y empecé a cuestionar ciertas cosas. Uf, yo también, a raíz de eso, cuestioné un montón de cosas. Sí, porque, a ver, cuando le hacen la propuesta a Cris Alonso, a la chica, no a mi marido, bueno, a la protagonista, le ofrece, esta pareja le ofrece, sí, le ofrece esta propuesta, la invitan a participar de este poliamor. Ahora, esto era una pareja que ya llevaba algún tiempo juntos, una pareja de enamorados, estando a punto de casarse, y ambos deciden invitar a una persona más para ser parte de la relación. No para hacer un trío, no para pasar un fin de semana, no, 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 no. Era para ser parte de la relación. Ajá. Entonces, obviamente, se está hablando de una relación poliamorosa. Hasta ahí, todo bien, bacán, continuo. Claro, y tú la ves a la protagonista que está mirando a ambos, al hombre y a la mujer, ¿no? Y como que la ves, me decisa y pensando, ¿cómo va a ser esta relación? Porque encima le dice, ustedes están a punto, ustedes se van a casar, ¿no? Y el pata le dice, pero que nosotros nos casemos no significa que estés fuera de la relación, vamos a ser una unidad. Eso es fuerte. Entonces, yo empecé a cuestionarme esta vaina del poliamor, porque si bien la información y datos científicos y biología, Marina, no mentira, Marina, no, pero toda esta información que tenemos, que dicen que los seres humanos, por naturaleza, somos poliamorosos, ¿ok? Entonces, la monogamia sería una decisión, porque nuestra naturaleza es ser polígamos. El ser polígamos es... ¿Qué parte de las costumbres sociales, religiosas, etcétera? Espérame, 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 espérame. La creencia. Exactamente, pero en nuestra naturaleza está el compartir el amor, ¿cierto? Ese es, según lo que dice la ciencia, somos poliamorosos, somos seres poliamorosos, ¿ok? Y que la monogama es una decisión. Por favor. Ahora, sexo y amor no es lo mismo. Exactamente. El sexo, el acto sexual no es lo mismo que el amor. Ahora, obviamente, y esto sí viene por el tema de las creencias religiosas, ¿no? Obviamente que cuando uno tiene una pareja, pues, estás enamorado, amas a esta persona y crees que esta persona es tu propiedad, pero esta persona no es tu propiedad. De hecho, su naturaleza es poliamorosa. Esto quiere decir que se puede relacionar con otras personas sin vincular el amor. Entonces, o le puede compartir el amor a una o más personas. Ok, ya. Ahí nosotros tuvimos una conversación, tenemos diferentes posturas, ¿no? Porque yo me empecé a cuestionar, así como dicen que la monogamia es algo impuesto por la sociedad, las religiones, las culturas y bla, bla, bla. Ahora, tu teoría me parece genial. Yo creo que también digo, ¿por qué no? La poligamia también es un invento, ¿no? Algo impuesto por... No, no es un invento, ¿no? Ya, ok, pero yo te seguí... La monogamia no es un invento. Yo te seguí preguntando dónde está el fundamento, en qué se basan. Y tú me dijiste en los estudios del ser humano. Pero ya, yo digo, pero si dicen que es nuestra naturaleza, porque no todos, al día de hoy, si es nuestra naturaleza, no somos poliamorosos. Si uno sigue su naturaleza, es como el ejemplo que tú me diste de... Es como hacer pila. Hacer pichi es parte de tu naturaleza. Pero yo hago pichi todo el día, ¿no? O sea... Pero, pero... Ahora ya se va la urología, la uchi. Ahora queremos tocarte más de urología. Es que, si me están diciendo que el fundamento o se basa en que es algo natural del cuerpo humano... Que es nuestra naturaleza. Que es nuestra naturaleza. Ahora, uchi. Porque yo no siento eso, yo no siento que es mi naturaleza. Pero, claro, lo que pasa es que tú no sientes que esa es tu naturaleza porque tú tienes muchos arraigos ya. Ya. Arraigos sociales, arraigos... De las creencias. Que obviamente te determinaron, mejor dicho, ayudaron a determinar tu personalidad. Ahora, tu personalidad, como la mía y como la de la gran mayoría... Todos somos diferentes. Exactamente. Todos somos diferentes. No necesariamente lo que te pueda pasar a ti me pueda pasar a mí o le pueda pasar al que nos está escuchando o viendo. Ahora, como también en algún momento yo eso sí lo he conversado. Antes de que nosotros volvamos, yo me plantee la posibilidad de entablar una relación con otra persona, etcétera, etcétera. En base a mis vivencias y a mi experiencia de vida, decidí que una relación con otra persona no me llamaba la atención en ese momento. Que quizás hubiese tomado la decisión de tener algunas relaciones poliamorosas. Ok. Pero yo tomé la decisión de regresar, bueno, luchar contigo, regresar contigo y todo lo que desencadenaba el hecho de volver contigo. Pero porque fue una decisión que yo tomé. Ya. Nadie me lo impuso, ni mucho menos. Y yo creo que esto se basa un poco en eso, en respetar la decisión de cada uno. Si hay una persona que siente que puede amar a uno o dos o tres y lo hace de manera sin hacerle daño a nadie, yo creo que se debería de respetar. De hecho que nosotros tenemos una historia, un caso que lo conoce la gran mayoría de este país, ¿no? Acuérdate de Badani que tiene siete esposas. Y esas siete esposas no es una relación de un mes ni dos meses. Tiene años, años, ¿no? Y dentro de eso, yo creo que al margen de encontrar un patrón de conducta correcto, yo lo que creo que uno debe de encontrar es con qué se siente bien. Y hablando, por ejemplo, ya del poliamor y hablando de que el amor cambia a partir de los 30 y etcétera, yo sí creo que antes de los 30 esta opción hubiese sido latente al millón por ciento, ¿ok? Pero ya ahora en esta etapa de mi vida no lo vería como una opción porque viendo esta serie que nosotros hablamos, si ya de por sí la convivencia con una persona, la convivencia con uno mismo es complicada, la convivencia con una persona es más complicada incluso, ¿tú te imaginas, Sushi? Complicada creo que no es la palabra, trabajosa, ¿no? O sea, es una construcción. Es muy trabajosa, complicada. Claro, claro, claro. Y sí, adjetivos calificativos que van acorde a una relación. Pero yo no me imagino, Día de los Enamorados, comprar dos regalos. Que el aniversario con uno, yo con la justa me acuerdo de mi santo, imagínate me voy a hacer acordar el aniversario con una, el aniversario con la otra. Pero no, pero en poliamor, como en esta historia, ellos tres iban a ser una unidad. Igual, aún hasta ahora, en este momento, para mí sigue siendo cuestionable. El amor para mí no es eso, por ejemplo. Ni tú ni yo somos una unidad. No, tú eres tú, yo soy yo. No, 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 pero el planteamiento de esta relación de la serie, que dice nosotros somos una unidad. Ese concepto no me gusta. No, no es como lo que acabas de decir, dos regalos por el día del amor o a una. O sea, no es que voy y le llevo a una y voy a la casa de la otra. Supuestamente el poliamor se conocen entre todos como Badani. Ah, no, me refiero a la misma casa, pero igual son dobles regalos, doble explicación. Pero muy aparte de eso, ¿no? Pero igual para mí aún no me termina de convencer. Y además que, lo que te dije también, ¿no? Para mí siento, o sea, ahora que me fui cuestionando sobre el poliamor. Ahora, ¿por qué no te convence? O sea, la idea no es que te convenza. Porque siento también, por otro lado, que es una arista del cuestionamiento, que es una justificación para la infidelidad. Yo soy el poliamoroso. Yo soy poliamorosa. Ay, sí, no estoy de acuerdo. Tengo amor para darle a todo el mundo. No, claro, porque una cosa es la infidelidad. Claro, exacto. Ahí ya no es infidelidad. Sí, sí, sí. Todavía a mí no me convence. Tranquila, Gucci. Gucci, se está dando urticaria, la Gucci. Tranquila, tranquila. ¿Te pasa, Lania? ¿Más o menos? Sí, más. No, ya no. No, igual, no sé, no sé, no. No, es que es a lo que yo iba a hacer un rato, ¿no? Me pasa de vueltas, ¿no? Exactamente. Es cuestionable. Entonces, eso quiere decir que si te pasa de vueltas y es cuestionable, no es como que algo que tú puedas practicar o con lo que te sientas a gusto o cómoda. Pero eso no quita que otras personas sí. Pero, por supuesto. O sea, eso no quita que otras personas sí puedan amar a... Ahora, ¿cuántas veces te pasó, Gucci? Sí, de escuchar a alguna amiga. O sea, hay como que vamos... Vamos a soltar y vamos a divagar un poco y vamos a filosofar un poco, como lo quieran llamar. ¿Cuántas veces has escuchado una historia de una amiga, de un amigo que te dice, pero estoy enamorado de las dos? Pero estoy enamorado de los dos. Sí, 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 sí. O sea... ¿Y a qué vamos nosotros? Nosotros vamos al que no. Tinc, tin, tin. Error. Tienes que escoger uno. Tienes que escoger uno. Y yo también me cuestiono y digo, ¿y por qué? ¿Por qué voy a cuestionar algo? ¿Por qué no me dejo fluir mejor? ¿Por qué no le planteo a estas personas, obviamente las cartas sobre la mesa, desde principios del juego, y le digo, oye, Mengana, fíjate, estoy enamorado de ti, me visualizo contigo en la vida, te quiero a mi lado, pero también me visualizo en la vida, también quiero a mi lado a Sultana. Y Sultana sabe de tu existencia. ¿Qué te parece si nos conocemos? ¿Qué te parece si esto que tú sientes de repente también lo puedes sentir Sultana por Mengana? No, no, no. Ojo, yo no estoy diciendo que la gente se tiene que convertir ni que todos debemos de pensar así. No, 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 pero sabemos que hay. O sea, hay casos así. ¿Por qué cerrarte a un sentimiento? Porque lo determina la sociedad, porque lo determina una religión. Si eres religioso, obviamente, tienes que ceñirte a tu dogma, obvio, ¿no? Pero si no, y eres una persona libre, y tienes esta posibilidad de sentir, y tienes la posibilidad de que conoces a una persona que entiende un poco tu onda, que gusta por las mismas cosas que tú, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no probarlo? No, para mí igual todavía no me termina de convencer del todo, ¿no? Porque si yo insisto en lo mismo, que si dicen que es nuestra naturaleza, si está dentro de nosotros, porque no a todos o a la mayoría de personas del mundo nos sucede esto y nos relacionamos de esta manera. Tienen ataduras, te lo repito, no, muchas personas tienen ataduras religiosas. Entonces, a una persona, por ejemplo, a un católico, a un cristiano, practicante, estoy hablando de los católicos que dicen yo soy católico y nunca van a una iglesia, no saben los nombres de los santos. Bueno, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, no creo en los santos. Yo hablo de la gente, practicante, los católicos, cristianos, practicantes, mormones, practicantes, que ya están con un estilo de vida que viene de generación en generación en generación en generación. No, pues, o sea, es muy difícil que una persona así venga y te diga, no, yo sí voy a ser poliamoroso porque me chupo un huevo todo lo que me han dicho mis ancestros, eso no va a suceder, eso es bien extraño. Pero, repito, así como se respeta a las personas religiosas, también están las personas que no tienen ninguna religión, que son libres y que también merecen todo tipo de respeto. Entonces, es como lo que digo, ¿no? O sea, si tú dices, voy a ser poliamoroso, me parece genial, me parece bacán, pucha, no vayas a buscar a una persona que es religiosa y que está ceñida a la religión y no quieras tratar que esa persona piense como tú y que el amor, no, o sea, eso no, pues, ¿no? Yo, como siempre digo, el respeto. Y hasta dónde va el respeto, hasta dónde la persona quiere que vaya el respeto. A mí me gustaría, y comenten, por favor, invitar, por ejemplo, para hablar sobre el poliamor y la monogamia, a Javier Echevarría para que como psicólogo... Lo explique. Lo explique a profundidad y que me resuelva esta... Claro, porque tú y yo lo hablamos como una pareja, ¿no? Una pareja con preguntas y con ideas que uno tiene, pero obviamente esto tiene. O sea, sabemos que existe, sabemos que hay. Existe. Existe, pero... Como, por ejemplo, la bisexualidad, que ahora se escucha y se ve un poco más. Mujeres, que les gustan las mujeres, pero que también les gustan los hombres, que han tenido relaciones con hombres, pero que ahora quieren intentar con una mujer, o viceversa, que han tenido relaciones con una mujer y que ahora lo quieren intentar con un hombre, ¿no? Y yo digo, ¿y uno se va a poner a limitarlo? Pero finalmente, no. Entonces, hay que abrirnos. No solamente digo, hay que abrirnos para nosotros ponernos en práctica. No. Hay que abrirnos a escuchar. Hay que abrirnos a ver. Porque además también, todas estas cosas las van a escuchar nuestros hijos. Entonces, ¿cómo vamos a abordar todos estos temas? Desde el, no, eso es malo. Y aléjate de eso. Uy, no creo que sea la ruta correcta. Entonces, yo creo que todos, siempre, siempre, mirándose desde el respeto, yo creo que hay que dejar a la gente ser libre y que cada uno sea sin hacerle daño a nadie. Sea feliz. Como tú dijiste, algo importante, ¿no? Las cartas siempre son sobre la mesa. Si seas poliamoroso o monógamo, el tipo de relación que elijas. Oye, una persona que venga el día de mañana, que viene una, quien sea, y te diga, oye, mira, cambié mi sexualidad. ¿La vas a dejar de querer? ¿La vas a dejar de valorar? O sea, no. No. Ahora, precisamente. Pero sí respetar. Precisamente con esto de la poligamia, por ejemplo, nos escribieron en el capítulo anterior. Ahí me cita, pon el comentario aquí. Ponme, 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 ponme. Un trío no te ama, porque cuando uno verdaderamente ama, no quiere compartir su tesoro, menos verlo que otro lo disfruta. Y tiene todo el sentido del mundo. El vínculo que tienes que tener con la pareja que quiere un poliamor o un trío no es una relación de amor. Si no es otro tipo de relación sin un vínculo, un ratito. Uy, le salió, le salió la tía, le salió la tía. Sí, sin un vínculo tan profundo, sí, tan profundo. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando experimentas ese tipo de sexo con más personas. Es mejor no involucrar el amor. Ahora, en base a mi experiencia, yo te voy a decir algo. Este mensaje que además me encanta porque ahí nos damos cuenta los distintos que podemos ser, las distintas opiniones y que todas son válidas. Con mi experiencia, mi querida Uchi. Yo estoy de acuerdo con ella. Yo estoy de acuerdo con ella también. ¿Por qué? Si nosotros nos ponemos a pensar y en la imaginación todo puede ser delicioso, porque lo es. Vamos a ser sinceros. En nuestra imaginación, todo lo que construimos puede ser delicioso. Ok, pero si llevamos esto a la realidad, ¿esto qué tanto puede afectar la realidad? Después del momento, no dudo que el momento sea también rico, sabroso, que la pasen bien. Pero que estás hablando, perdón, de un trío. Claro. De una noche. Claro. Ok, no de poliamor que hay una relación de por medio, que se ven y salen juntos y conviven y bla, bla. Estás hablando de un trío. Sí. Ok. Porque ella está hablando de eso. Claro, porque está hablando de eso. Claro. Y entonces, y ahí sí también, yo me contradigo con mi muchacho de 30 años. Porque mi muchacho de 30 años, olvídate, pedía el party como sea, como sea. Perdón, cuando tenías 30 estabas conmigo, ¿no? Por eso, pues pedía el party como sea, por eso digo. Ala. Entonces, ahí sí yo digo, a estas alturas de mi vida, todo dentro del chongo, del vacilón, todo. Sí, yo obviamente juego mucho, ¿no? Pero ya cuando me pongo a pensar realmente, creo que uno pone en riesgo muchas cosas, me parece. Obvio. Y sobre todo si una de las partes no está en la frecuencia. Y si la otra parte está aquí, hincapié, porque hay que hacerlo, que hay que hacerlo, que hay que hacerlo, que hay que hacerlo. Y la otra persona termina accediendo porque, puta, ya, vamos a hacer esto. Creo que podría terminar mal. Entonces, ¿qué es la imaginación? Claro. Ahora, nosotros lo hemos conversado, ¿no? Espérate, dos. Hemos visto, es más, una película argentina. Dos más dos, ¿puede ser? Película argentina. Hemos visto una película argentina de dos parejas que eran patas, ¿te acuerdas? Acá está, justamente. A ver, se llama el... Ajá, con ellos, ¿te acuerdas? Dos más dos, versión argentina. Ah, muy bueno, muy bueno. Que son dos parejas de amigos. Una de estas parejas... Esa no, la agonica. Es swinger, ¿no? Estos que intercambian parejas, van a algún club, conocen a una pareja y dicen, ay, pues intercambia de pipi, pipi, pipi. Y le proponen... No, perdón. Y la otra pareja que no es swinger, la mujer le empieza a causar curiosidad estas relaciones que tienen porque los ve a esta pareja que están súper amorosos, súper compenetrados, súper ardientes y que se aman, que se coquetean y se tocan, que no sé qué. Y eso no lo tienen ellos. Entonces ella dice, oye, a ver, si esto puede... No salvar el matrimonio porque no estaban mal, pero si esto puede avivar... Revivir la llama del amor. Claro, revivir la llama del amor. ¿Por qué no? Lo prueban. Y no los voy a espolear. Si quieren, búsquenla. Dos. Tranquila, oye, chiquema. Ah, la me dejó. Yo que me había olvidado de la película, me dejó. Pero es cierto, porque lo que acabas tú de decir, estos momentos, o jugar a esto, involucra muchas cosas y puedes terminar, o mejor dicho, puedes salir perdiendo. Puedes salir perdiendo. Y terminas perdiendo toda una vida con tu pareja. Mucho riesgo por tan poca vaina. Terminas perdiendo tu familia. Y digo tu familia... A ver, tus hijos siempre van a ser tus hijos. Pero digo, terminas perdiendo tu familia en sí, la familia, la convivencia familiar. Porque se terminan rompiendo los platos y se terminan separando y te pierdes todo eso. Y por un momento de cachondeo, y hablando ahora de los infieles, por un momento caliente de cachondeo, mira todo lo que puedes perder. Si es que tienes familia y tienes muchos años, una bonita relación. Por un momento de calentura, todo lo que pierdes. Ahora, pero para no irnos con el tema de los infieles, que no vienen al caso en esta de podcast, lo que sí viene al caso es que todo esto va cambiando según el proceso y en los años que tengas. Esto tampoco no es un general. Pero, por ejemplo, yo sí lo he conversado con algunos amigos. Y claro, ¿no? En los 20, en los 30, estás más con la onda de querer conocer y... Estás con la efervescencia. Y estás con la efervescencia, ¿no? Ya después de los 30, esto ya empieza a bajar un poquito. Esto ya, ¿cómo? Que cuando, creo que hasta los 25, 30 años tal vez, no lo tomen a mal, por favor. Pero no piensas mucho, o sea, no razonas mucho, sino te dejas llevar... Déjame parir. Te dejas llevar por lo que sientes, por el party, por la onda, por experimentar y todo. Ya pasa una edad, que sabemos que a partir, creo que en el hombre son 36 o 37 años, que ya llegan a un punto donde ya empiezan a cerrar la madurez. Ya, eso sí. Y ahí ya empiezas a pensar de otra manera. Y mides las cosas, mides los riesgos. Y como siempre, esto no es un general, ¿no? Esto va a depender porque sí hay personas que son muy maduras en algunos temas, a los 25, a los 21, a los 23, que son súper maduros de repente en el trabajo, pero tienen una inmadurez emocional y viene por otras cosas, ¿no? Entonces, claro, el hecho de decir, pues, cuando uno es joven es menos precavido, creo yo. Ya cuando uno pasa una edad... No tomas tantos riesgos, pues, ¿no? No, ya cuando pasas una edad ya no, ya no, ya no, ya no. O sea, ya no tienes una medida de todos los riesgos y dices... No hay forma de hacer esto. Y la mide es literal. ¿En qué momento nos fuimos a...? ¿En qué momento no? ¿En qué momento ha pasado eso, amigos? Pero es cierto, ¿no? Después de los... Eso creo que nos lo dijo una vez nuestro amigo Sandro Vargas, que el hombre termina de madurar a los 36 o 37 años. Eso hay que averiguarlo, claro. Hay algunos que se pasan hasta los 50 y todavía no hacen nada. Ah, pero por supuesto. Yo conozco, yo conozco. Oye, acá nos escribieron otra persona. Dice, buenas noches. Yo a mi edad tengo 28 años y ahora me da flojera ya que mi mente está en otra cosa y no le estoy dando importancia. Ah, el comentario aparece en... Ahí está. Muy bien. Será por eso, y prefiero mil veces, compartir con mi esposa, con mi esposa de diferente manera. Y ella piensa de igual manera. Ver pelis abrazados, jugar con los bebés, pensar en la casa y ver cómo generar dinero. Y cuando tenemos... O sea, su chiquitingo dice, ufa, nos dura un mes porque el placer es tanto que te sientes satisfecho. Muy bien. Está muy bien. Depende en qué momento esté la pareja. ¿Qué tal polvorita para que te dure un mes? ¡Hala! Es que depende en cómo esté la conexión en ese momento de la pareja. Para ellos les funciona súper bien porque están pensando en otras cosas. No priorizan el sexo en este momento de sus vidas en la relación y eso está bien. Y están satisfechos con que una vez al mes... Perfecto. Y tiene 28 años. Y tiene 28 años. No te das cuenta de lo distintos, lo diversos que somos, ¿no? Exacto. No significa que porque tú tengas 30 te van a pasar cosas. O sea... No, es cuestión de... Creo yo de... Ahora, yo me imagino que ellos, dice, con los bebés ya... Bebes, estábamos hablando más de uno. Debe tener un par. Tiene 28 años. Me imagino que ya es una relación como nosotros empezamos a los 20, 21 años. Donde, claro, de los 21 hasta los 27 que yo salí embarazada, claro, era... Pero cuando vienen los hijos, ya la cosa cambia. Por más que seas joven, menor de 30 años. Porque nosotros empezamos a ser padres también. Yo tenía 28 y tú 29. Y ahí empezó la... Bueno, de hecho... La curvita. Todo cambia, creo yo, ya... Y de ahí volvió a subir. A partir de... A los 40. De los últimos... Ya de los últimos dos o el último mes de embarazo, ya empieza a cambiar todo, ¿no? O sea, después viene la cuarentena. Después viene, en algunos casos, algunos procesos. Que son complicados para la mujer. La falta de sueño, el cansancio, la lactancia. O sea, hay un cambio después de que uno tiene un hijo. Definitivamente. Tiene que haber un cambio también por la demanda. Es relativo lo que decimos, ¿no? ¿Ah? Es que es relativo. Las ganas, el sexo es relativo. Totalmente, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero de que hay un cambio después de que uno tiene un hijo, yo creo que sí. Ahora, yo creo que conforme hemos ido avanzando, los hombres hemos ido tomando conciencia de este cambio que más que nada es en las mujeres. O sea, el cambio físico, el cambio hormonal, el cambio psicológico. O sea, donde creo yo que en años atrás, los hombres no teníamos toda esta data, toda esta información. Y creo que no teníamos la conciencia que ahora se tiene, ¿no? Ahora veo mucho más hombres comprometidos con el acompañamiento del embarazo, con el entendimiento de la cuarentena, ¿no? Es más, es más, los veo más cercanos ahora a las mujeres. No, y no solamente con el tema de la maternidad, ¿no? O la paternidad, sino también, por ejemplo, yo tengo 40 y yo sé que... En algunos casos también hay Ucha, porque hay unos casos que hay unos hijos de Zupin, Floyd, que tú usas a mi amana, ¿no? Tranquilo, tranquilo, mi brode. No sé por qué, pero me salió a cubano. Tranquilo, mi brode. Pero sí es cierto que hoy en día hay muchos más acompañamientos de parte del padre. Sabe cuáles son sus responsabilidades. Tenemos más data también. Claro, y no lo hacen, y no lo dicen, bueno, yo ayudo a mi esposa. No, mi amor, tú no ayudas, tú haces lo que te corresponde hacer. Hay todavía unos desubicaditos que dicen, no, yo la ayudo. Pero lo bueno es que hay más conciencia, como tú dices. Sí, sí, sí. No, ahora, por ejemplo, ¿no? Esta chica que nos escribe, el comentario va en... Ay, a otro sonido. Es otro efecto. Dice, hola chicos, yo estoy al revés. A mis 31 años... ¿Cómo así? Por la puerta trasera. Tranquila, tienes que escribir bien, amiga. Dice, yo estoy al revés. Amiga, tu nombre sale ahí. A mis 31 años, quiero más. ¿Qué? Recién despertaron mis ganas, dice. ¿A qué edad? 31 años. Por eso es... ¿Ves? Asu, dice la otra. Es relativo. De repente ella... Estoy especulando, ojo. De repente ella recién está saliendo de casa, o de repente ella ya terminó hace un año, hace unos meses la carrera, se dedicó toda su vida al nido, colegio, universidad, ya terminó la carrera, está chambeando, ya logró una estabilidad emocional, económica, social. Ya tiene más tiempo para ella. Ya tiene más tiempo para ella. Y dice, a mis 31 años ha despertado su sexualidad y tiene muchas ganas. Entonces, nuevamente volvemos a decir, es relativo. Es relativo. Es depende en el momento en el que estés en tu vida. Somos un mundo. Y así como mucha gente dice, no, mira, porque a los 20 años uno está on fire, on fire. Por ejemplo, mira ese mensaje. A los 31 recién está empezando a sentir que está on fire, on fire. Pero acuérdate nosotros. Y está muy bien. Acuérdate nosotros. Tuvimos una época antes de nuestros 25 años en que a mí no me provocaba ni Michi y tuvimos ahí unos conatos. Porque a mí no me provocaba. Y no era falta... Creo que en ese momento también... No era falta de gusto porque es obvio que soy un monumento a la belleza y es como que puta madre. No hay mujer que se me quiera así. Entonces, oye, toda la mujer me quiere desnudar. Ah, sí. O sea, obvio. Todas se quieren desnudar. No, me refiero a todas tú. Ah, estás seguro. Todas tú es tú. Como la que te escribió. Ah. Se está acabando el tiempo con el... ¿Quieres que lo hable ahorita o lo hablamos después? Porque lo tengo acá. Ya, Uchi. Termina lo que vas a hablar, Uchi. Acá lo tengo. No, que va a depender en el momento en el que estés. Obviamente. Porque en ese momento, por ejemplo, nosotros que éramos chibolos, vivíamos solos. Yo había salido de casa contigo a vivir a mis 21 años y no teníamos chamba. Y nos fuimos a la Ranger. Y hemos contado acá en la temporada como 50.000, ¿no? Que no teníamos a veces para comer, no teníamos para apagar la luz. Y obviamente yo en ese momento, ¿qué carajo me iba a poner a pensar que querías un chiquitingo? Pero tú ahí como perrito, ¿no? Y me fastidiabas. Y teníamos ahí nuestros conatos. Pero para mí no era el momento. ¿No es cierto? Para ti no. Claro. Para mí no era el momento. Pero hoy a mis 40 estoy on fire. Pero de repente, después cuando me venga la menopausia, que yo ya te he dicho que hay que prepararse, no solamente yo, sino tú también, no pueden venir cambios físicos. Puede ser que me baje el alivio, pero al suelo, y ni San Quintín me lo saque. No, pero felizmente que ahora hay unas cosas maravillosas como chips y todo eso. Así que eso te dura 15 minutos, no más la bajada. Bueno, también. Te lo subimos, la metan arriba. Acá tenemos una señora, comentario, comentario. Dice, ¿por qué a partir de los 40, yo tengo más de 55 y me siento full? Y tengo amigas que se pusieron chip para hacer más. Creo que el seco depende de la persona. ¿Cómo es eso, chico? Creo que el seco depende de la persona. O sea, el guiso, ¿no? ¿Por qué lo señalas? ¿Por qué lo señalas? Él es del seco. ¿Se refieren al guiso? No, yo me imagino que se refiere. ¿A qué seco se está refiriendo? Yo me imagino que el seco se refiere a la otra persona que es recontraseca, me imagino. O sea, seca en el sentido. Pero recontraparca, recontraparca, qué sé yo. Pero dice, ella tiene más de 55 y tiene amigas. Ay, ábrete. Y tiene amigas que se han puesto el chip. Ábrete, amiga. No, el teléfono. Ay, ya, ya. Que se abra. Y que se han puesto el chip para ser más... Bueno, pero yo ahí está, por ejemplo. Tenemos conocidas que nos han hablado del chip. Y dicen que... Sí. Pero no todas se pueden poner. O sea, sí se pueden poner, pero hay exámenes previos. No es que, ay, ya, no está, póngame el chip porque quiero estar más caliente. No, porque hay ciertos exámenes que no solamente es para que estés más con la libido arriba, sino tiene otros beneficios. Pero, por ejemplo, ahí vemos un caso de una mujer de 55 años que es súper activa, que no necesita ningún chip y está bien. Y ahora podemos encontrar de repente gente, yo conozco, de 50, 48, 49 años, que no es muy activa, pero quieren ser activas. Se han puesto su chip y agárralas porque se van. Por ejemplo, porque a mí me gusta investigar. Acá dice, en el último tiempo se ha promovido el uso de pellets, que me imagino que debe ser el chip, de testosterona como una solución para mejorar la libido femenina, la cognición, la fuerza muscular y los sistemas cardiovascular y óseo, e incluso evitar el envejecimiento. ¿Qué efectos tiene la testosterona en la mujer? La hormona de la testosterona puede aumentar el deseo sexual de algunas mujeres después de la menopausia. Después. Ella, esta señora que nos escribe, está hablando de, tiene más de 55 años y sus amigas se han puesto, o sea que debe ser más o menos de su edad. Ya pasó ese periodo. Claro, ya pasó el periodo de la menopausia, pero sé, tengo amigas que todavía no han entrado a la menopausia, pero se han puesto este chip para, a ver, porque no solamente es que me pongo el chip para que me aumente la libido y este deseo sexual sea así uff, fogoso. Porque ahora uchi. Uchi. Otros beneficios, pero hay que hacer estudios, exámenes, no seas locasa de, ay, me quiero poner el chip. No, 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 no sé si es irresponsable con tu cuerpo. Yo sé cuidar mi cuerpo. Oye, yo sé cuidar mi cuerpo. Ahora, también pasa. ¿Qué? Por un tema que no necesariamente es, ay, no tengo ganas. A veces hay temas, temas psicológicos, temas hormonales, por los cuales el libido pues no aparece. Entonces, antes de ir a juzgar a nuestra pareja y antes de decirle, claro, es que ya no me amas. Hay que conversar. Ya no me te gustó ese cuerpo latino. ¿Quién te gusta la gracia? Es que lamentablemente. Esa maldita la secretaria. Eso es lo primero que pensamos, pues, porque nos sentimos inseguras, inseguros. Antes que le digas a tu marido con quién te está tirando tu asistente, maldita gracia. Esa estúpida que te llamó. La que te escribió, la que te escribió, la que te escribió. Pero tengo... Bueno, ya, antes, eso puede ser, sí puede ser un tema. ¿Qué pasa si te escribe? Bueno, ok. ¿Y te escribe quién? Dilo, pues. ¿Por qué te pones nervioso? Antes de chancar a nuestras parejas diciendo que con quién estarás, que ya no me gustas, etcétera, etcétera, hay que hacer algunos exámenes para ver si esa líbido bajó o por qué. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué bajó? Hay que preguntarse el por qué y llegar a ese por qué. Muy buen episodio. Y acompañar también a la pareja, ¿no? ¿Quieres acompañar a dónde? A toda la vida. Ay, qué lindo. A los dios. Qué hermosa. A mí mea naranja. El amor de mi vida. No, pero escúchame, no, pero antes, o sea, claro, que vaya al doctor y todo, pero acompañar también es muy importante. De ambos casos, ¿no? Si el hombre también tiene un descenso del apetito sexual, ¿no? También, ¿no? Decir, ay, pero ¿por qué? Ya no te gusta nada. Oye, no todos los hombres quieren su cuchuculún todos los días. Hay hombres que están felices de la vida con uno a la semana, con uno cada 15 días, con uno al mes. Cada uno a su ritmo. No hay un número que se tiene que hacer. Lo que sí yo considero que es mejor calidad que cantidad. Para mí. Yo creo que más es mejor. Siempre. Y lo que pasó ayer, lo que pasó ayer, fue ayer. Eso de que, pero ayer ya hubo. Vamos a recrear. Ya uno se olvida. Vamos a recrear, vamos a recrear lo que pasa casi siempre entre nosotros. Siempre, no, casi no. Siempre pasa que le doy su besito, una sobarradita de nalguita, sobarradita de Teresa. Y yo le digo, otra vez, pero si ayer hemos hecho chuculún. ¿Y qué me dices tú? El ayer ya no importa. El ayer ya pasó. El ayer ya es olvido. Me olvidé. Yo también me olvidé de ti. ¡Adiós! Vaya, amor, siempre. Chao. Qué fuerte ese final. Eso va a ser el baita, Lucía. Chao. Lo importante no es por qué pasan las cosas. Sino para qué pasan las cosas. Uchibosa. Yanoti. Por algo pasan las cosas. Chau. Cáline. Chau. Cáline. Chau. Chau. ¡Gracias!